que onda familia welcome to another video with your boy ford quarterman hoy nos encontramos in the banks of the usuma cinta river el río usuma cinta el río más grande de toda la república mexicana imagínate aquí estamos en méxico y por el otro lado es guatemala precisamente estamos aquí en el borde de la frontera hoy les invito a acompañarme en otra aventura en la salva la condona vamos a conocer las ruinas arqueológicas más grandes en la salva la condona precisamente yaxchilán we got a boat ride ahead of us and let's go on an adventure antes de subir la lancha quiero presentar a mi guía feliciano no si es mi nombre es feliciano serpeno cruz pertenezco a la sociedad de grupo de guías hablamos muy encantado a gusto de acompañarlos ustedes voy a hacer su guía local y especializado acreditado por la sector muchas gracias amigo adelante si es buen guía viste las reacciones señor chano ya arrancamos cuánto recorrido nos queda estaremos arribando aproximadamente en 30 minutos a la zona arqueológica línea recta estamos hablando de 11 kilómetros mira yo creo que estamos llegando bienvenidos a yaxchilán la gran plaza es lo principal donde están las características de yaxchilán mira for llegamos ya a la pequeña acrópolis te cedo el paso como que tú fueras el guía principal como si yo fuera explorador explorador original si ahora sí entiendo por qué me pusiste enfrente así es oh yeah baby check it out wow es grandísimo la pequeña acrópolis dice sí súper pequeño güey sí muy pequeñito pero manches está enorme entonces si esa es la pequeña acrópolis hay uno grande se le conoce a la gran acrópolis todo el conjunto desde lo que es la pequeña acrópolis y los templos del sur lo que yo estaba buscando aquí es del árbol del copal ustedes pueden inhalarlo sin despacio lentamente si eso es lo que la resina lo que quema mucha gente la que quema así aquí la estimaron aquí vemos cómo está de hecho nuestros antepasados la cultura maya lo utilizaron en los rituales en las ceremonias quemaban lo que era la sangre con la resina del copal quemaban sangre quemaban la sangre la sangre humana la sangre humana de sacrificios de sacrificio auto sacrificio yaxchilán se conoce como un centro ceremonial religioso y aquí se practicaron tres tipos de sacrificios autos la perforación de la lengua entre dedos y uñas y la parte fértil del hombre el pene se pulsaban no era un derramamiento de sangre totalmente eran gotas que se aplicaba alguna tela un papel a un recipiente ellos inhalaban consumían más que nada hongos alucinógenos para narcotizar el cuerpo para estar en el momento en el trance ver visiones conectarse con sus dioses y la creencia maya yo creo que yo vería dios también si lo hiciera no manches es mucho miraramos dioses y santos y no sé qué más tanto miraríamos con esos hongos muchas cosas nuestro otro amigo de otro vídeo que hicimos en la caminata por la sábado la condona eduardo chanquín si no me equivoco que los mayas subían y bajaban las escaleras así del lado no y porque para nunca dar la espalda a su compañero la creencia de ellos es que era como un respeto generar a los dioses tanto al gobernante o al dios supremos que ellos manejaban es nunca darle la espalda y cuando subían los escalones siempre con la cabeza inclinada sí se representa un gobernante llamado pájaro o jaguar oh wow veo si no lo voy a tocar pero mira se ve pero la forma perfectamente mira con la clásica nariz maya y eso es como su una lanza una lanza hermosa el trabajo impecable de la cultura amable sí 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 yaxilán es una hasta donde tengo entendido donde hay más escrituras y más labrados denteles y estelas como esto este es el proceso de una excavación de uno de los edificios aquí en yaxil vemos un montículo solamente todo esto estaba lleno de árboles no retiraron los árboles poco a poco vemos la segunda parte cuidadosamente se van descubriendo sus elementos de elementos con arqueológicos super pro bajamos esto y vemos cómo quedó la estructura y eso es aquí no esa es la estructura que tenemos aquí a espalda de nosotros si nos damos cuenta aquí vean este tamaño de árbol que es el que está aquí atrás el rojo en mulato y ya crecieron los cosas acá atrás este árbol aquí era esto aquí está hace cuántos años fue esto fueron en el 80 81 fueron los últimos trabajos mira amigo fort gringo loco estamos aquí subimos por lo que es la pequeña acrópolis ok y tú me preguntaba sacerato porque le llamaba la pequeña acrópolis hay una grande porque desde la pequeña hasta los templos del sur que son esto se le conoce como la gran acrópolis desde el edificio 33 que es más abajo pero ahorita vamos a subir a los templos del sur 39 40 41 si vamos ahí vamos a ir y retornamos aquí mismo y vamos a bajar hacia lo que es la gran plaza hay que sudar banda hay que sudar como esto no se ve desde el aire vemos muchos edificios o estructuras que todavía están bajo escombros me hace pensar y eso lo dije también en otro vídeo de mis aventuras por la salva de la condona cuántas ruinas no son excavadas son ocultas escondidas en la selva todas las estructuras con cada pueblito pues íbamos a llegar a miles de estructuras el inna sabe del lugar donde están el problema es que no hay un presupuesto accionado a todo eso para poder rescatar tanta historia de la cultura maya tanto de nuestros antepasados atrás de nosotros escuchamos los monos así aulladores solamente caminando podemos llegar a observar todas estas estructuras sí sí eso me gusta porque significa que no puede llegar cualquier gringo gordo no sabes diferencia de 90 metros por encima del nivel de la gran plaza la parte más alta de toda la ciudad y se dirigieron aproximadamente entre 650 y 700 después de cristo entonces ya tienen 1300 años en el 800 al 900 pasó como un lapso sin inscripciones y nada pero se cree que en el 900 fue el abandono total de este lugar y ya decíamos que después mil años después 1881 se descubre nuevamente por un gobernador del petén de guatemala el gobernador hizo una visita nada más de paseo y vio un vestigio ahorita nosotros ese vestigio no lo vimos porque el río está un poco alto de nivel en abril ese montículo se logra ver desde el río se dice que era la base de un puente principal que había un puente colgante de hamaca que atravesaba de méxico a guatemala porque realmente los que vivieron aquí en estas construcciones en estas estructuras fueron los de mayor jerarquía sacerdotes gobernantes jefes militares la población normal habitó del otro lado del río entonces cruzaban a través del puente que son esas ahí los monos monos araña i wouldn't mind being a monkey in this jungle estamos acercándonos al gran palacio surrounded by monkeys pues aquí hay una multitud de gente más gente en frente del gran palacio así que cubrebocas on nos encontramos en el palacio principal la máxima obra construida por un gobernante llamado pájaro jaguar 4 pájaro jaguar 4 fue hijo de un gobernante llamado escudo jaguar primer pájaro jaguar gobernó desde el año 752 a 776 aproximadamente son las fechas que dan los arqueólogos este es el gran palacio donde vamos a ver representación de este personaje la imagen de pájaro jaguar 4 y de una dama aquí posible la dama si lo acercamos bien como un regalo la cara de un jaguar o algo así hacia pájaro jaguar 4 si se ve la cara de la dama mira los ojos bien representado muy muy bien representado incluso sus curvas femeninas la vemos la vestimenta como se dice esa parte de de loincloth o sea que cubrió las partes de los hombres la vestimenta como se le conoce como el taparrabo el taparrabo el taparrabo el penacho el penacho no el nivel de detalle realmente es de otro mundo pero imagínate cuánto tiempo estuvieron ellos ahí labrando semanas meses y años no sabemos realmente qué tiempo se llevaban en elaborar un diente mira estamos bajando del gran palacio este el palacio principal y mira cómo son los caminos los escalones hasta ahí abajo hay otro templo acá me recuerda mucho de palenque este lugar o sea porque está situado dentro de la selva y las montañas alguien que puede ser mi zona arqueológica favorita en méxico pero éste también pues no le pide nada no le pide nada nos encontramos en el edificio enumerado como número 20 pertenecía a escudo jaguar segundo y tomamos excelente vamos a ver la representación de pájaro jaguar 4 es este personaje 4 es uno de los mejores indeles conservados de ya se la señora gran cráneo esposa de pájaro jaguar si vemos aquí hay una serpiente de la serpiente conmemoran el nacimiento de este personaje que es el escudo jaguar hijo de pájaro jaguar 4 y mire todas las caritas aquí son las escrituras wow eso sí es bien 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 conservado mira manda look how deep and the grooves are look how well it's carved look how well it stood the test of time que afortunadamente ha existido aquí y que no se lo llevaron porque sabemos que también muchas piezas se lo llevaron al museo británico claro a un museo británico gente imagínense por eso les tuvimos que meter un palito a los gringos porque también nos cayeron gordos verdad no manches ese tesoro mexicano debería quedarse en territorio mexicano no la plaza principal how beautiful it is i just can't imagine what the first explorers here felt well first off i can't imagine what it was like being a mayan i mean eso sí será lo máximo de verdad ser maya really being like a mayan warrior who lived at the height of the civilization of 1200 years ago then i think about just 150 years ago when they discovered this place after nearly a thousand years of being buried and lost in the jungle what the first explorers must have felt like when they stumbled upon this place you know i guess it was englishmen in the 1800s it just gives me a sense of adventure and adrenaline it really gets my heart beaten when i think and this also gets my heart beaten when i see it look at this la subida de la gran plaza para el gran palacio once you get off the boat they give you two hours to uh recorrer todo and then you gotta go that's i guess the way that they regulate foot traffic through here unfortunately we're not going to be able to see everything i mean there's many more templos there's many more things to see amigo ford te gustaría entrar un ratito al laberinto conocer esa parte mística de nuestros antepasados pacheco sobrio mejor así para que digamos hoy como no trajimos algo bueno para darnos ese ánimo sí pues vamos 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 go to the mayan emprimundo mira tenemos un pequeño murciélago es real no oh fuck holy shit been scared the shit out of her mamis es que abrió y fue no le tengas miedo serán sarañas no le tengas miedo serán sarañas ah bro 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 vamos vamos voy tienes mi corazón así y que chingados es eso esta es una araña o Es un amplifito O mapiliona No es de la familia Aranidus Solamente evita en lugares oscuros ¿Pican? No No son venenosos Ok, mejor Pero aquí como está tan oscuro Se pueden meter serpientes Así Así que ahí está bien preparados abajo Entonces Los mayas entraron aquí Bien pachecos, bien fumados Consumiendo lo que fuera Hongos, quizás Ayahuasca, no sé Sin luz Para encontrar O sea, para salirse Sí, luz El punto era Salirse O sea, encontrar la salida No Era meditar Encontrarse a uno mismo Mi yo ¿Sí me entiendes? ¿Me explico? Cuando uno está desesperado, estresado ¿Qué hacemos? Estar solo Analizar ¿Qué es lo que vamos a hacer? Entonces los mayas se concentraban a eso Totalmente En lo oscuro Encontrarse en su profundidad ¿Qué es lo que puedo hacer? Sí Imagínate aquí todo oscuro Sin poder ver tu mano enfrente de tu cara ¿Cuántos días estaban aquí? Ah ¿Cuántos días estaban? Bien locos eran los mayas, güey Bien extremos Me encantan ¿Por qué estamos susurrando? ¿Qué es así? Sí Para efecto No 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 Porque los mayas Aquí es solamente gente culta No es hacer un gran ruido Sí Ok Es un lugar sagrado Respeto Y entonces que entre más calladitos estemos mejor Ok 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 No sé ¿Dónde vamos, güey? Oye, pero es que este es aquí Ahora sí que está Bro Déjame No te salió de aquí Esto es locura Esto es locura ¿Y aquí qué hacían? Era la meditación En esta parte En esta parte Imagínense aquí ¿Y en el piso? ¿O tenían alguna estructura para meditar? Posiblemente Sí Algo pitate o algo Alguna piel Y la pauna Van a estar sentados Sí La lancha nos espera Si no Se va Y nos quedamos aquí En el vallafromundo Para siempre Increíble Eres un crack Dude, this guy is awesome I love this guy Muchas gracias por mostrarme eso Eso sí fue la cereza en el pastel Oh No, pero neta Sí No solamente por los murciélagos Y los bichos esos Pero también por todo lo que dijiste ¿No? Sí El lugar súper sagrado Súper oscuro Súper mágico Se siente una energía ahí Como súper sagrada No sabemos el sitio Pero por qué seguimos susurrando No sé por qué seguimos susurrando Pero No sé por qué seguimos susurrando No sé por qué seguimos susurrando No sé por qué seguimos susurrando Dejen un comentario Y nos vemos en la próxima Capitán Alejandro Estamos listos Vámonos Hasta la próxima vivanda Chao, chao, chao No sé por qué seguimos susurrando 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 No sé por qué seguimos susurrando